La sede norte que la recuperamos, hicimos una inversión para darle servicio a los socios y así mismo hacer autogestión. Todo este conjunto de situaciones, más el plan de capacitaciones en el cual adquirimos una plataforma digital que nos permitió hacer capacitaciones online para poder bajar los costos y en plena pandemia o en la transición de la pandemia poder generar cursos de capacitación y no parar la actividad académica del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas. Muchas gracias compañeros de estudios, amigos del país. Nos encontramos aquí en Avenida Orellana, a la altura del centro. Acá al frente queda el Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas. Acá el próximo día lunes se va a festejar la fiesta cívica y democrática se van a elecciones y a elegir un directorio. Pero vamos a conversar con uno de los candidatos como es, en este caso, Guillermo Pacheco Quintana, el excandidato a la presidencia de este importante gremio del Ecuador. Buenas noches, cuéntanos qué es lo que realmente tienes como licencia o como cédula de tu campaña en estas elecciones. Buenas noches comunidad de Ingenieros Civiles, buenas noches sociedad. Bueno, primero mi carta de presentación, mi experiencia profesional, pero sobre todo el plan de trabajo que hicimos durante estos dos años desde la vicepresidencia del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas. Todo un equipo de trabajo liderado por Carlos Cusme y un directorio de primer nivel, junto con todo un equipo de comisiones y demás elementos de apoyo que nos han permitido que en estos dos años hayamos recuperado las finanzas del Colegio de Ingenieros Civiles muy venidas amenas por una pandemia. Eso quiero aclararlo. O sea, la pandemia nos generó una serie de problemas económicos que hemos logrado recuperarlos. Asimismo, hemos obtenido una captación de socios muy importante, más de 220 socios en estos dos años. Nuevos. Nuevos. Fuera de más de 100 socios reactivados, que hicimos un plan de reactivación de socios. Eso nos permitió mejorar nuestras finanzas y así también con el plan que tuvimos de optimización de todas las infraestructuras del colegio. Así también generamos pronunciamientos de carácter técnico ante la comunidad. Fuimos buscados por entidades públicas, tanto como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como el municipio de Guayaquil, para que nosotros demos nuestro aporte. Hemos aportado con varios criterios para la construcción del quinto puente o viaducto sur. Y así un signo de proyecto. Ingeniero, eso es importante, obviamente, recuperar el ente de consulta que se va a perder durante muchos años. Es decir, que las instituciones públicas, municipios, prefecturas y otras instituciones, vayan al Colegio de Ingenieros y hagan la consulta, más allá de que ellos tengan sus, en este caso, profesionales en el área, incluso, obviamente, incluso tengan la empresa contratista, pero siempre es importante, en este caso, el ente de consulta como Colegio de Ingenieros del Guaya. Es así, muchos periodistas, canales de televisión, diarios de gran prestigio, nos han buscado para que demos nuestro criterio. Nuestro presidente actual es un profesor, es un docente universitario en el área estructura, es un conocido consultor estructural. Quien les habla, el vicepresidente que he pedido, he renunciado para poder ser candidato, soy experto en el área de costas y puertos y en el área de Aragados, hemos sido consultados en el área de Aragados del río Guayas, que va a ejecutar la prefectura del Guayas. Así también tenemos al ingeniero Rommel Yela, que es secretario, que es lo mismo, un consultor estructural. Tenemos a mi candidato, a mi binomio, el ingeniero Reimber Correa, que es un constructor de viviendas y muy conocido en el medio. Lo mismo el tesorero, el ingeniero Carlos Chiriguaia. Tenemos al ingeniero David Stey, docente universitario, que es miembro del directorio y que también es consultor vial y geotécnico. Y así una serie de profesionales que tienen harta experiencia, tanto en la ingeniería constructiva como en la consultoría técnica. Entonces esto nos ha permitido dar un aporte a la sociedad en estos dos años y nos hemos consolidado como un gremio fuerte, un gremio participativo ante la sociedad. Sí, quiero hacer una puntualización muy importante. Nosotros hemos hecho obviamente una entrevista que la estamos preparando, la estamos procesando, en este caso el ingeniero Carlos Cume, que es el presidente actual del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, donde obviamente hablábamos acerca del sistema sanitario de Guayaquil, que prácticamente ya ha colapsado y que debe de haber una infraestructura nueva. Si obviamente en este caso acá el ingeniero como es Guillermo Pacheco llega a la presidencia, tendría que tomar en este caso estos temas porque es de vital importancia para la comunidad. Recuerde que las instituciones y los gremios también no se deben solamente a los profesionales, sino a la comunidad, que eso es importante. Bueno, nosotros tenemos una comisión técnica que es la de Ingeniería Sanitaria. Ella es la que se encarga de hacer los respectivos informes para desarrollar los procesos. Nosotros hasta la presente fecha no nos hemos pronunciado en su totalidad porque todavía no concluimos la evaluación de todo el sistema, que en algunas partes probablemente esté fallando, pero es debido a la edad que tiene. Entonces nosotros no podemos hacer un pronunciamiento por ahora por cuanto esto tiene que ser correctamente analizado. Es importante. En todo caso, el próximo día lunes están en elecciones. ¿Mañana cierra campaña? Sí, mañana el Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas se hace en Norte y el día lunes, 21 de noviembre, los esperamos desde las 8 de la mañana a votar por la lista A. Recuerden, la lista de la unidad. Bueno, esas son las expresiones que dice, en este caso, el ingeniero Guillermo Pacheco. La lista de la unidad. Lo importante, obviamente, es que se den de forma transparente y eso nosotros hacemos en este caso, pues, combinamos al Tribunal Electoral para que, obviamente, se den las cosas transparentes y, obviamente, gane el que tenga que ganar y, obviamente, el que pierda o la que pierda tiene que asumir la responsabilidad de que puede, de alguna forma, también aportar una venta de arena para que esta familia, una sola familia del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas saque adelante su importante, en este caso, casa, su premio. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Telenorte veinticuatro, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.